de la Universidad Nacional de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja, difundido por una red de medios integrada. Bienvenidos. Y desde tres puntos diferentes, la cabina de una radio, en este caso Radio Poder, también desde sus respectivos sitios de conexión, Cristian Mendoza, que forma parte de este espacio que es lunes verde en el ciclo de junio a cargo de la Universidad Nacional de Loja. Y también como invitada la doctora Jenny Carrillo, vamos a hablar de un tema súper, súper, súper interesante y que yo creo que es tan habitual, aunque quizá a veces no lo notemos como otras cosas que forman parte de la cultura nuestra, el tema de la alimentación, así como el tema de las redes que está allí, que habitualmente cuando nos conectamos, también el tema de la fauna, incluso cuando uno dice, no, no, yo no tengo, yo no tengo perros, no tengo gatos, no tengo, antes habían loros, ya no, no tengo nada, pero igual, este, no sé, aparece una araña, este, hay gente que le tiene un poco como de temor por X motivos, hay gente que dice, no, este, sirve porque se va comiendo a los otros bichitos que están en la casa, qué sé yo, es un tema que no, no, no alcanzaría un programa de media hora para toparlo, pero, pero bueno, este, estos son temas que siempre son interesantes y le doy la bienvenida al, 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 al programa tanto a Jenny, saludo con Christian, como es costumbre Christian, yo me, me desconecto, pero voy a estar atento igual al desarrollo de los contenidos, mencionar que este programa es parte de, de un esfuerzo que hacen tres instituciones, la Universidad Nacional de Loja y su departamento de, de técnicos y profesionales que, que en este caso durante este mes nos acompañan, al igual que la gente de Fundación Naturaleza y Cultura Internacional y la Universidad Técnica Particular de Loja y es también un programa que cuenta con la colaboración de algunos medios tradicionales como Radio Municipal, 90.1 también, la radio universitaria y medios digitales como el reporte, Express TV, la cosecha digital, que transmiten algunos de los mencionados en directo y otros en diferido y otros en streaming, este, este espacio. Christian, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Toño, muchas gracias, primero saludando a los compañeros de la red, a todos los, las radios convencionales y a las radios digitales que nos transmiten y a todos los que nos escuchan a través de todos estos medios. Bien, Jenny, Jenny, Jenny nos acompaña hoy, ¿no? Te interrumpí, Christian. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nada, es muy importante para mí divulgar un poquito del conocimiento sobre la fauna urbana y algunos mitos y verdades también aquí se van a romper, ¿no? Jenny, Jenny, de lo que pude advertir, tú te has encargado, creo que de estar en la investigación, supongo, ¿no? No me lo dijeron, pero de la conversación que tuve así muy breve antes de conectarnos, pude advertir que has estado vinculada con temas de investigación relacionados con la fauna, Jenny. Sí, realmente, bueno, mi área es la parte de parasitología, enfermedades parasitarias, pero me he ido inclinando hacia el estudio y control de plagas, ¿no? Me dediqué mucho a la parte de gestión y control de plagas en el departamento de fauna urbana en Quito, luego trabajé también en el control de plagas en la agencia distrital de comercio también del municipio de Quito, ¿no? El problema de plagas a nivel de mercados y hablamos un poco del problema de las detas, las enfermedades transmitidas por los alimentos. Algunas, algún estudio técnico diagnóstico de investigación del problema de palomas o de cucarachas o de ratas en Centro Histórico de Quito. El problema de estos entornos urbanos, estos ecosistemas urbanos que se vuelven un poco complejos para el manejo de ciertas especies y que si realmente en los gobiernos locales no existe la persona capacitada y la gente necesaria para trabajar en esto, pues es muy difícil establecer esta brecha de control si también dentro de este panorama incluyes a la fauna urbana o solo te dedicas en un 90% a hablar de que la fauna urbana es solo animales de compañía, ¿a qué me refiero? Perros y gatos, ¿no? Y sí, todos van de la mano a generar un problema de salud pública, pero hay que definir que también hay varias especies que les podemos considerar plaga y que luego ya voy a hablar cómo se da el fenómeno de aparición de la palabra plaga y que tal vez no es tomada muy en cuenta y que realmente debería ser una parte importante dentro de los gobiernos locales, las municipalidades, gobiernos autónomos descentralizados enfocadas en un control, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poquito de ese tema y ¿qué les puedo decir? Los ecosistemas urbanos pues han sido creados para, ¿qué? Para albergar a la población humana, ¿no? Han sido creados de esta manera estos ambientes van cada vez habiendo un crecimiento poblacional hay mayor actividad humana, esto va a generar un aumento de recursos y por ende va a haber mayor producción de residuos sólidos, mayor disponibilidad de recursos físicos, hablemos de plazas, parques, creación de centros comerciales y todos estos ambientes a la final proporcionan al medio áreas adecuadas para el desarrollo de algunos organismos vivos y podemos hablar aquí que empieza ya a meterse un poquito del término de especies sinantrópicas, ¿no? Que es parte de una de las categorías de lo que incluye la fauna urbana. Entonces podemos decir que dentro de la terminología de fauna urbana normalmente incluye animales domésticos y animales silvestres que se encuentran en entornos en cuáles sus condiciones ambientales están de alguna manera regidas por la actividad humana, ¿no? Entonces esta fauna se ha ido adaptando y viven en estos medios antropizados, ¿no? Han logrado tanto animales domésticos como animales silvestres. Ahora... Te interrumpo solo con algo, te estoy siguiendo. Normalmente yo me desconecto, pero estoy atento porque estás mencionando un montón de términos que me gustaría hablarlos, pero solo uno que se me escapa. Mencionaste especies sinantrópicas, o no sé si el término es correcto. ¿Qué es? Cuando hablamos de especies sinantrópicas, si es que sinantrópico es correcto el término, yo lo escuché mal, ¿a qué te refieres? Ok. Bueno, lo iba a definir luego, pero... Ah, ok, 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 ok. Listo, entonces más bien te escucho y luego te planteo las preguntas después. De acuerdo, ok, Jenny, listo. Bien, ¿puedo continuar? No, por favor. Y es más, me voy a desconectar, Cristian, y voy a estar atento en el desarrollo. Te escuchamos, Jenny. Ok. Bien, Jenny. Listo. Bueno, muchas gracias por el paso, Antonio. Jenny, pues continuando con tu introducción a todo esto que... No sé si es mi apreciación o se lo maneja mal, ¿no? Te decimos fauna urbana, estamos muy relacionados con las mascotas, pero se nos escapa en ese otro grupo, ¿no? Esto que nosotros nos mencionaba, las especies sinantrópicas. ¿Cómo lo definiríamos, podríamos definir un poco mejor, por este tema de fauna urbana, si nos sigues comentando lo que nos estabas comentando? Ok. A ver, el estudio de la relación entre un espacio urbanizado y un espacio no urbanizado sigue siendo de gran preocupación para los ecólogos y biólogos, porque realmente no les da una delimitación de la espacialidad urbana, hasta dónde puede llegar, pero varios autores lo enfocan a que debe orientarse hacia la conservación. Debería ser orientada hacia la conservación, a mejorar el manejo de las áreas verdes y de los espacios libres. Debería ser así. Ahora, ¿qué nos dicen las ordenanzas? Voy a poner aquí en contexto dos, la ordenanza de... Ya nos vamos a este paso de que hay cierto grupo también de eso que genera una problemática, ¿no? Por eso todas estas ordenanzas que se nos vienen dando. Exacto. Tú nos mencionabas también en la introducción el término de plaga. ¿Cuándo pasas de hacer esta fauna urbana a hacer plaga? Ok. A ver. Bueno, voy a poner el término ahora de qué incluye dentro estas ordenanzas. ¿Por qué salen estas ordenanzas? Porque lo único que quieres hacer es regular y controlar esta fauna urbana, pero de una manera ética, sin violar su bienestar, sin que haya riesgo para la población. Hablemos de enfermedades zoonóticas, ¿no? Que hay un equilibrio. Ahora, ¿qué incluyen estas ordenanzas? Tanto la de Loja, la 0019, perdón, la 0030 y la 0019 de Quito, pues hablan de fauna urbana, incluyen animales de compañía, estamos hablando de perros y gatos, animales de consumo, hablamos de animales sinantrópicos o especies sinantrópicas, a las que engloba especies que se han ido adaptando a estos entornos en el cual el hombre vive en tonos antropizados y van de la mano con la actividad del hombre. Se han ido adecuando de esta manera, ¿no? Y no consideran a especies domésticas dentro de estas especies sinantrópicas. También, ¿a quién más incluye estas ordenanzas? Pues nos habla también de animales de trabajo o oficio, de asistencia. Hablemos en este caso de los perros lazarillos o perros para detección de drogas, cosas así, ¿no? Hablamos también de animales de entretenimiento, ¿no? Animales que también son utilizados para experimentación, que van de la mano, con las investigaciones más con la parte de docencia. Y debe haber, ¿qué? Debe haber un comité de bioética en esta parte. Y bien, hablé de, voy a centrarme de todos estos en hablar en animales de compañía y voy a hablar de animales sinantrópicos, especies sinantrópicas. Y bien, me preguntaste un poco de la aparición del fenómeno plaja. Pues bien, ¿qué nos dice la RAE? Primero, la RAE nos dice que es la aparición masiva y repentina de varios de estos animales de una misma especie que pueden afectar a las poblaciones animales o vegetales, ¿no? Lo coge en general, ¿no? Entonces, nos pone un ejemplo la peste bubónica. Entonces, nos pone una enfermedad causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Y luego nos pone a la filoxera, ¿no? Que es un insecto que afecta a los viñedos. Entonces, no nos esclarece un límite claro entre, a ver, estás hablando de enfermedad y estás hablando de un insecto que puede afectar o causar daño en una plantación. Y debería utilizarse el término plaga para hacer referencia a los daños que puede causar un animal. Y el término... No ha utilizado. Ni no utilizar para enfocarle a una enfermedad, ¿no? Entonces, por ahí va. Pero ahora, ¿cómo aparece desde el punto de vista a qué yo le puedo considerar plaga? Mucha gente va desde el punto de vista sanitario, ¿no? En enfermedad zoonótica. Otros desde el punto de vista económico, ¿no? Hay una afectación ya a nivel económico. Hablemos de las infraestructuras a nivel del casco urbano. Luego podemos hablar de una afectación ya solo centrada a la persona, ¿no? Muy independiente. Pues yo me siento totalmente afectada porque siento que esta especie está violando mi entorno, ¿no? Y aquí va una muy importante. Desde el punto de vista ya personal y de la parte cultural, ¿no? Y aquí vienen muchos conflictos en que... ¿Para qué? Para una persona esta especie puede considerarse plaga y para otra no, desde su contexto o su ideología. Pero si ya vamos a una definición técnica, pues simplemente la aparición del fenómeno plaga, sabemos que existe una serie de factores que regulan las poblaciones animales dentro del ecosistema urbano. Estas poblaciones, en este caso, están regidas por dos variables. Uno es el potencial biótico y otro es la resistencia del medio. La relación que exista entre el potencial biótico y la resistencia del medio nos va a indicar la abundancia de una especie determinada en ese ecosistema. Ahora, ¿qué es el potencial biótico? El potencial biótico es toda esa capacidad o esa habilidad que tiene esa especie para multiplicarse o reproducirse sin que exista ninguna fuerza contraria que se le impida, ¿no? En cambio, la resistencia del medio son todos esos factores que contribuyen a disminuir esa multiplicación de esa especie. Hablemos de factores bióticos y hablemos de factores abióticos. En factores abióticos, pues hablamos de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, luz, viento, entre otros. Y dentro de los factores bióticos, pues podemos hablar de características nutricionales o fisiológicas de fuentes de alimento o inclusive las relaciones interespecíficas que sufren estos animales desde competición, depredación, parasitismo. Por lo tanto, la abundancia no es más que, podemos decir como una forma, la resistencia al biótico para la resistencia del medio. Para que exista o para que una población se mantenga en equilibrio, pues, ¿qué debe haber? Pues estos dos factores deben estar en equilibrio, ¿no? Para que se mantenga en abundancia. Pero, ¿qué pasa cuando la resistencia del medio disminuye? Es decir, todos estos factores que ayudan a evitar que estas poblaciones controlar o regular que no se multipliquen. ¿Qué pasa cuando disminuye? Pues la balanza se inclina hacia el animal y sobreviene todos estos factores que le van a favorecer para que sobrevenga el fenómeno plaga. Y puedo decir que ningún animal a priori es plaga, si no son las circunstancias en las que se encuentra las que condicionan ese estatus, ¿no? Aquí, Jenny, a ver, aquí también va algo que siempre es confuso, ¿no? Plagas, por ejemplo, mucha de la gente de estudios que hacían compañeros sobre búhos, ¿no? O las lechuzas. Todas las lechuzas eran consideradas plagas también. Consideradas plagas, ¿no? Por el simple hecho de meterse al techo y anidar ahí, ¿no? Si nosotros ponemos esta comparación con las palomas, las palomas de Colombia, la de esta doméstica, se ha adaptado muy bien, ¿no? Está cumpliendo, ¿no? Las ciudades le han dado todas estas condiciones y recursos que tú nos estás mencionando para que éstas se adapten ahí. Y ahora pasamos a otra cosa, ¿no? Ya hay el problema, ¿no? Ya tú dices puede estar controlado para animales que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de roedores y de palomas, ya está un problema en las ciudades. Ok. Sí, son problemas que puedo decir que muchas de estas ordenanzas dejan vacíos muy grandes. ¿Por qué? Porque se orientan, como puedes decir, en un 90% a animales de compañía, a perros y gatos. Entonces, no hay una normativa. Sí, tienen un departamento de fauna urbana que trabaja en el control de la sobrepoblación de perros y gatos y también tienen un área que trabajan con animales en condición de plaga, de consumo y todo. pero realmente no tienen un respaldo en la normativa. Entonces, ¿cómo puedes crear políticas públicas si no tienes investigación, si no has generado información, si no va desde la academia investigar? Entonces, los números deben convertirse en información. Entonces, los programas de control deben ir orientados primero a saber cuál es mi población. una estimación de la densidad. ¿Me comentas esto de la población? Recuerdo que me mencionabas que hay un, para el nuevo censo, se iba a incluir una nueva pregunta, ¿no? Acerca de, para tratar de estimar en esto también. ¿Puedes comentar sobre eso también? Como digo, en el nuevo censo de población, en ese tiempo, no me acuerdo si fue en el, en el 2018, ¿sí? En ese tiempo la doctora Karina Pisco venía trabajando, era directora del departamento de fauna urbana y tuvo varias reuniones ¿para qué? Para, para que incluyeran, aunque sea una pregunta, tenía varias, pero que incluyeran una pregunta en que nos permitiera tener unas estadísticas sensales de ¿cuántos perros o cuántos gatos hay en casa? ¿Por qué? Porque dentro de lo que dice el COA, el Código Orgánico de Ambiente, todos los gatos deben tener estadísticas sensales de sus animales de compañía para en función de eso establecer políticas públicas de manejo y control ético y sin violar esta parte de bienestar animal. Pero si no sabes qué es lo que tienes, y hay que entender que tenemos una dinámica de poblaciones caninas que a veces lo que vemos no es lo que pensamos, que vemos en la calle algunos animales, en este caso hablemos de perros porque es más visible, los gatos tienen otro tipo de actividad y ¿qué pasa? La gente dice qué pena, pobrecitos, no tienen que comer cuando realmente si hicieras un estudio tal vez te dieras cuenta como ha pasado en Quito que se han dado cuenta que la mayoría de perros que se encuentran en el entorno urbano son perros vagabundos, es decir, tienen un dueño que le permite salir, él sale a trabajar, abre la puerta y deja que su animal esté en la calle, entonces ese animal pasa la mayoría del tiempo en la calle y la gente para la percepción de la ciudadanía pues ese animal no tiene dueño, es pobrecito, no ha comido y esos animales buscan áreas de alimentación, entonces la gente empieza a dar de alimentar, el animal se va quedando en esa área, sí, puede ser que retorne con el dueño, puede ser que no retorne porque ya encontró un área donde puede alimentarse, entonces es muy importante saber ¿qué tengo? tengo animales realmente callejeros que nacieron en calle y que lograron sobrevivir en calle que es un porcentaje muy bajo que un animal, un cachorro logre sobrevivir en calle por todas las inclemencias, es muy probable que sí, se adapte uno que haya sido abandonado de casa un adulto y logre sobrevivir, ¿no? Tenemos también los perros comunitarios, entonces van pasando diferentes poblaciones, un perro que tiene un dueño a pasar a ser un perro vagabundo, ¿no? y que luego retorna a casa o a pasar a ser un perro vagabundo que ya no retornó a casa o pasar a ser un perro que estuvo un dueño, se perdió y en eso de que se perdió puede ser que pase a ser un perro comunitario, ¿a qué me refiero con perro comunitario y que hay ciertos problemas en el entorno urbano con estos animales? Que sí, se ve muy frecuente en condominios en los retenes de policías en algunos lugares, ¿no? O en los parques, inclusive normalizar esto no está bien, en que, bien, yo pongo una casita, pongo un plato de comida, pongo todo para ese animal en esa área y es muy probable que todos los vecinos o se hagan cargo en función de dar de alimentar o algo, pero el momento en que ese animal llegue a causar un daño o ataque a alguien, pues nadie se hace responsable, entonces no estamos viendo el problema que podemos llegar a generar con esto de los perros comunitarios, entonces yo digo como médico veterinario hay que empezar a trabajar de una manera técnica y nosotros somos los responsables de asesorar a quienes tenemos más arriba de nosotros o a quienes nos dirigen, en este caso hablemos de un alcalde nosotros técnicamente podríamos asesorar en qué está bien y en qué está mal y sí, es triste, pero realmente los animales de compañía se han vuelto una palestra para y votos para para la parte política, ¿no? Entonces en la introducción también Toño nos hacía referencia a este tema de humanizar a las mascotas, ¿no? Entonces eso va de la mano, ¿no? Lo que a veces todo el mundo vive encariñado con su perro, tú nos decías que hay problemas también detrás de tratarlo como una humana o un perrito y eso ha hecho lo que tú nos dices, ¿no? Que sea una palestra política también. Muchos discursos de candidatos sí se escucha y tienen la oportunidad de escuchar esa parte, ¿no? El tratamiento. Tú nos hablabas de un control ético, no solamente en perros y gatos, en otros grupos también. Pero, ¿qué nos faltaría tanto legalmente, Jenny, como también en investigación para poder hacer ese control ético? Porque si tú vas y, por ejemplo, tenemos un gran problema acá en Loja, en la plaza esta de Santo Domingo, ¿no? Que hay un montón de palomas, la gente le da de comer, no sé. Si yo voy y digo este es un problema y quiero quitar una parte de población de esas palomas, la gente se me va encima, no lo va a entender. ¿Pero qué necesitaríamos para hacer ese control ético que todos nos dicen? Bueno, voy a entrar a la parte de las palomas, pues es, hay que trabajarlo con pinzas, ¿no? Y para trabajar con palomas por el mismo hecho de que en la historia tiene una gran sensibilidad hablar de ellas, estoy hablando de la columna livia, ¿no? Que han sido especies que han sido introducidas y que se han adaptado a nuestro entorno urbano, que vivían antes en acantilados, en áreas rocosas, ¿no? Y que, bueno, si tienen lo que se llama el triángulo de la vida, disponibilidad de agua, disponibilidad de alimento y disponibilidad de refugio, pues se da todas las condiciones para que puedan seguir creciendo y proliferando. Pero, en cuestión de palomas, como dije, hay que trabajarlo con pinzas y hay que primero generar información y cómo generas información. Si yo trabajo a nivel de una institución pública, hablemos de un municipio, pues yo debo anclarme con la academia y yo debo generar investigación. ¿Qué está pasando? Primero, estimación de una densidad, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la presencia de esos aves en ese entorno? Investigar desde el punto de vista zoonótico, empezar y investigar enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las conductas de nuestra población que derivan a este problema? Trabajar en educación ambiental y en educación sanitaria. Entonces, no existen medidas, milagro, para arrancar un problema que lleva mucho tiempo y que se requiere trabajar desde varias aristas. Entonces, algún momento y lo que he podido ver en la plaza de Santo Domingo y en la de San Francisco es algo que se repite ya en otros países. Por ejemplo, hablemos de Colombia, de la unidad de bienestar animal allá, decidieron plantearse un estudio piloto muy, muy grande donde trabajaron ingenieros ambientales, médicos veterinarios, psicólogos en proyectos de parte más social para saber cuál es la problemática de esto. Primero, estimación de densidad, hicieron estudios de la parte, como dije, de enfermedades zoonóticas, de todo tipo, virus, bacterias, hongos, todo. Aparte de eso, empezaron a darse cuenta que un problema muy grave que tenían ahí eran los maiceros y es algo que no se escapa aquí en la ciudad de Loja. Tenemos ya en ciertas plazas establecidos puestitos donde la gente vende maíz, ¿no? El vende el maíz, funditas que valen 25 centavos y se ve desde un entorno más turístico, ¿no? El alimentar y qué bonito y todo. Pero tal vez es porque nuestra población no conoce lo que puede llegar a causar toda esta problemática que va desde un punto de vista económico, desde salud pública, es muy cultural y todo y por esa razón debemos sustentar bien el trabajo. ¿A qué me refiero? Investigar. Porque si yo digo, está bien, en Perú encontraron histoplasma, salmela, criptococosis, citacosis, todo, diferentes enfermedades, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿No? Para empezar a divulgar y a trabajar con un plan de educación. ¿Cuál es nuestra problemática? ¿Realmente es un problema o no? ¿Cómo vamos a trabajar con la gente que vende maíz? ¿Cómo vamos a empezar a educar a la población? Porque no podemos ir de raíz como yo creo que otros municipios ya tienen establecidos normativas. Por ejemplo, no me voy tan lejos, en algunas municipalidades en Perú ya tienen establecido la prohibición de dar de alimentar a las palomas en espacios públicos. Si tienen una sanción de 180 soles, hablamos casi de unos 47, 48 dólares, ¿no? Pero todo lleva una educación, no ir primero con una sanción, primero vamos a investigar qué pasa. ¿Es un problema, no es un problema? ¿Hay problemas sanitarios, hay problemas económicos? No sé si en el casco urbano cuánto le representa a la parte arquitectónica y todo la restauración de estas infraestructuras, la limpieza. Otro problema es que no se hace un seguimiento de las personas que tienen a veces problemas respiratorios. Es muy probable que esté relacionado a los que estén más cerca o en la continuidad con las aves de alguna afección, alergias, inclusive relación de esta enfermedad. No se hace un seguimiento, entonces tal vez todo lo cogemos como una gripe y no vemos el entorno. Por ejemplo, yo hablo de en Quito. Mucho de la parte del centro histórico, todas las casas aledañas o ese sector, la gente solo se dedica al negocio, ¿no? La parte de abajo son negocios, venden de todo tipo de cosas, no conviven ahí, entonces no sienten el problema, a diferencia de las personas que sí viven que se sienten afectados. Entonces, aparte de esto, de lo que tú llegas a alimentar a estas aves, devengas otro problema, que aparezcan roedores, que aparezcan otras especies también de la alimentación de los residuos que van quedando y vas generando más problemas. Sí, muchos, puedo hablar de algunos estudios en Barcelona, pues empezaron a hacer estimaciones de la abundancia desde 1990, cuál era su problemática en algunas plazas en Barcelona y luego en el 2016, en 2006, dicen, bueno, vamos a hacer una eliminación de tantos animales, ¿no? Desde esa fecha, esa fecha eliminaron como 256.000 palomas para ver qué pasaba, ¿no? A ver qué es lo que sucedía. Sin embargo, se dieron cuenta que la eliminación, en este caso, hablemos de una eutanasia, no es un método de control que les ayudaría a disminuir. Y se dieron cuenta que realmente no existen medidas milagro. Hay que empezar a educar, hay que empezar a realmente, como hicieron en Colombia, a mover a estas personas que sí, que es su trabajo y que se gana la vida vendiendo el maíz y que tienen un ingreso económico, a darles otro espacio de trabajo, de reintroducción en otra área y así evitar que sus generaciones sigan adoptando este tipo de trabajo y dándoles otras fuentes de trabajo. Entonces, no es una medida milagro. Vamos a eliminar. No podemos hacerlo sin información previa, no tenemos mucho que generar y eso creo que ha sido algunos de los intentos que se han hecho, por ejemplo, se han hecho algunos intentos de controlar envenenando a las palomas, etcétera, que no han sido factibles, no sigue habiendo y siguen incrementando esas poblaciones de palomas ahí con los efectos, con los problemas que tú nos has mencionado. Pero también sabemos, Jenny, que acá tenemos una ordenanza ya publicada que está en vigencia sobre el control de fauna urbana. ¿Qué nos faltaría ahí para poder aplicar esta ordenanza? No solamente el tema que como tú sabes están mucho más enfocadas a perros y gatos, pero también esta parte de otras plagas, ratas, palomas, etcétera. ¿Qué podríamos, qué faltaría para poder aplicar esta normativa? Chuta, hay muchas cosas que realmente necesitan abordarse, pues digo, existe un párrafo mínimo de animales sinantrópicos, no hay, no pueden generar leyes o políticas públicas si no has hecho una investigación, no tienes un dato, entonces, ¿cómo pones algo ahí y dices, se debe cumplir porque tal vez eso está en la ordenanza de otro país? Nuestros entornos, nuestros ambientes son totalmente distintos y yo creo que debemos empezar y debemos arrancar desde la academia, desde la parte de investigación, debemos darle la importancia que merece a la fauna urbana no solo desde la parte de romantizar hacia los animales, estoy hablando de animales de compañía y en este caso, pues sí, también son fuente importante en transmisión también de enfermedades o afectación a fauna silvestre que nadie lo está viendo, hablamos de los perros virales, hablamos de los perros asilvestrados, ¿no? son dos terminologías totalmente diferentes y nadie ve esta problemática, ¿no? Nadie, nadie le, no sabe a quién le pertenece qué, entonces, el mismo hecho también de que muchos de estos GAT no tengan toda, todos los profesionales que deberían tener para trabajar en esta área también dificulta, ¿no? Que no hay esa mano de obra para trabajar en todas estas áreas y son muchas brechas que se deben cerrar para poder establecer buenos programas de control y vigilancia sanitaria, hablamos de una sola salud, hablamos de enfermedades zoonóticas, hay que verlo desde el punto de vista técnico y como digo yo, no hay que romantizar mucho estas cuestiones y hay que mirarlo desde ese punto de vista. Sí, porque se ha llegado, ¿no? Se ha llegado a tomar el tema, yo lo he visto, el tema de fauna urbana que lo están tomando muy a la ligera, si realmente ya he conversado contigo mismo por eso este programa de hoy, que este manejo, tanto la investigación como que nos falta saber para controles efectivos especialmente de fauna urbana es mucho, ¿no? Y ya para ir finalizando, ¿cómo ves a la ciudad de Lojapa en este tema de fauna urbana? Pues bueno, hay mucho por hacer, faltan manos, pero creo que desde la academia se puede lograr y ¿cómo lo podemos lograr? Incentivando a los alumnos a investigar, ¿no? Esa es la idea, si no investigas no sabes qué pasa y de esta manera formándolos hacia el punto de investigación. Yo hablo en mi caso como médico veterinaria, la mayoría de médicos veterinarios que ingresan a la carrera ingresan porque le gustan los perritos, los gatitos, quieren salvar vidas y todo esto, ¿no? Y luego con el paso del tiempo se dan cuenta que no solo es esto, que no solo, que tienes más cosas en las que trabajar y tal vez es un porcentaje muy mínimo de médicos veterinarios que se dedican a la parte de investigación, a generar información a través de la investigación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fomentar la investigación trabajabilitaria, que la información, que esta información se convierte en números, todo debe ser números y poderlo trasladar de esa manera, pero tenemos que seguir educando, tenemos que trabajar en educación sanitaria, en educación ambiental, en darle las herramientas a los estudiantes para poder continuar un trabajo que tal vez inició desde una idea y que sea más proactivo que reactivo. ¿A qué te refieres con más proactivo que reactivo? Para ir finalizando el paso a toño. Puedo decirlo porque en la mayoría de municipalidades todas las cosas entran por denuncias, cuando la gente conoce que puede denunciar ciertas cosas. Entonces, el trabajo se vuelve más reactivo y no proactivo. En el fondo de primero investigo, establezco programas de control, diagnósticos de situación, programas de actuación, vigilancia sanitaria, y en función de ese trabajo y propongo lo que quiero hacer. No porque alguien denunció algo y bueno, voy a atenderlo porque tengo que cumplir lo que hago, pero que estés haciendo a largo plazo. Pero a largo plazo tú debes investigar para poder proponer mejores cosas mientras estás haciendo un trabajo más reactivo que proactivo. Gracias, Jenny. Le doy paso a Toño. Tal vez tienes alguna consulta más. Un montón, la verdad. Más bien me desconecté para no interrumpirte tanto, Jenny. Desde, digamos, la posición de uno como ciudadano, uno quizá por desconocimiento de las cosas podría, no sé, emitir un montón de juicios de valor y veo que tú has sido súper cuidadosa hoy en tu exposición de hablar más de cosas técnicas y casi cero juicios de valor. Y claro, uno desde el otro lado intenta como, como, desde su experiencia reaccionar. A veces quizás sin tener mucha información porque acá en Loja, tú no vives acá, creo, eso no te pude preguntar, pero me parece que vives en otra ciudad, ¿no? No, ahora vivo en Loja. Ah, vives en Loja. Ok, fíjate, como te escuchaba un acento diferente y mencionabas experiencias desde Quito, pensé que vivías en otro lugar. Entonces, si vives acá, serás un poco como que testiga de algunas cosas que te voy a comentar. Yo, yo he escuchado que en otras ciudades me contaban que, no sé si en Estados Unidos, creo que también allá en Canadá, por ejemplo, sé que si tú quieres tener un perro, tienes que pagar incluso una anualidad como cuando aquí uno paga en el municipio por tener el vehículo. O sea, digo, voy a poner el ejemplo cosificando, pero así como uno, tú vas y matriculas tu vehículo y te cobran, yo qué sé, 60, 80, 100, dependiendo del vehículo, pagas, entiendo que en otros países, no sé si en Latinoamérica, pero menciono Canadá porque ese ejemplo me lo hicieron, me lo hablaron hace algunos meses, tú pagas una anualidad y que obviamente luego de cada año vas pagando, es tal cual como funciona la matrícula y eso también te permite tener un control de los animales, entiendo, tendrán sus chips y eso hace que luego también hay un control de los animales callejeros que entiendo que no hay y acá yo veo mucho perro callejero, tú que vives acá podrás haber notado si acostumbras a caminar, que hay un montón de residuos de los animales, de perros, yo lo conté un poco como anécdota que hace unas semanas me resbalé en la calle, me caí pisando básicamente caca de perro, ¿no? Y bueno, hace rato me preguntaba un montón de cosas y al final la conclusión es que ni siquiera es, digo, no, sin intentar quitarle responsabilidad al dueño del animal, pero no viene a ser ya un tema de políticas públicas de mayores controles y te lo pregunto porque claro, tú me dices a lo mejor y no hay recursos y debería hacer un trabajo conjunto de quienes están haciendo investigación desde la universidad, los municipios, la ciudadanía, de hacer un trabajo conjunto, a lo mejor no hay recursos lo suficiente, tú me dices que es importante incentivar al alumno para que, claro, con otras inquietudes cuando está desarrollando ya la carrera más allá del amor que hay por los animales, luego te das cuenta que hay otras cosas que son súper necesarias dentro de un sistema básicamente, pero aquí, digo, ¿qué es un tema de falta de recursos? Si ya tenemos ordenanzas, más bien digo, ¿por dónde avanzar? Digo, ¿por dónde avanzar? Porque siento que si no hay un control, esto se vuelve cada vez más complicado. Ok, a ver, puedo decir que en algún momento en municipio de Quito no había recursos o no le enfocaban mucho para trabajar en la parte de fauna urbana. Cuando ya se vuelve una palestra política, le meten muchísimo dinero, pero resulta que cuando tienes a la cabeza a alguien que no sabe manejar y por dónde trabajar con esto, sabes que en el sector público tienes que hacer procesos de contratación pública, se van frenando las cosas y si no sabes por dónde iniciar o por dónde trabajar es muy probable que ese presupuesto no lo hayas utilizado y se queda ahí por el desconocimiento o porque el que dirige no sabe cómo hacerlo. puede ser muy técnico, puede ser muy profesional en tu área, pero a veces el sector público te puede acaparar muchas cosas desde la parte del desconocimiento y se queda ahí, ¿no? No se ejecutó ese dinero que ha llegado a pasar aun cuando tienes y no creo que sea el caso aquí en Loja porque realmente es muy poca los profesionales que están en el área trabajando y que necesitan manos y necesitas muchas cosas más para trabajar, pero es complicado desde esa parte, puedes ir en Quito, ha entrado un dinero, lo trabajan, pero no aprovechas todo lo que debería entrar. Ahora, otra cosa va que cuando decides como profesional tal vez deslindarte un poco de tu conocimiento técnico y llevarte un poco más hacia el punto de, bueno, ¿quién manda por encima de mí? Y ya se vuelve una palestra política, pues hagamos lo que dice el que manda por encima de mí, ¿no? Y puedes estar guiando de una mal manera a una población y no se cumplen las cosas que deberían cumplirse en una ordenanza por tratar de favorecer a un gremio o a un área de personas, hablemos en este caso, que tienen cierta afinidad por alguna especie a la que quieren cuidar o proteger dentro de su contexto. Tú me hablabas de perros callejeros y, bueno, a ver, Loja primero hay que saber qué son. ¿Son callejeros? ¿Realmente? ¿Nacieron en calle no han tenido contacto con un humano o se alimentan de lo que encuentran o son perros vagabundos? Es decir, tienen un dueño que sale en la mañana, se va a trabajar, abre la puerta y le deja que salga. ¿No? ¿Qué necesitamos y qué debería tener? Deberíamos tener un tipo de registro. ¿Registro? Porque quieran o no, ya se viene trabajando con la capacitación en la población, ya saben dónde pueden denunciar, muchas cosas más, pero hay veces que a la población hay que darle en el bolsillo. Sí, es que siento yo que, o sea, que hay una parte de responsabilidad de la población, el dueño de la mascota que en la mañana se va, lo deja y en la tarde vuelve, cuando ya están todos en casa, pero ¿cómo cambias eso? ¿Sólo apelar a la conciencia o es un tema que tiene que venir desde el control de la institución que le corresponde, que en este caso son los municipios? Claro, va desde la mano, desde educación, desde campañas de esterilización, ¿no? Que tienen que ir de la mano. Debes establecer programas a nivel de educación ambiental también y sanitaria desde las escuelas. Entonces, no hay medidas milagro, ¿no? Tampoco hacer lo que hacían antes que trabajaban en la descalización que hace muchos años pues cuando no había departamentos de fauna urbana pues lo trabajaba el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que no era una medida de control tampoco. Pero en la forma como lo hacían, ¿no? En la forma como lo hacían pues ahora los municipios tienen lo que se llama AES, atrapa, esteriliza y suelta, trabajan también con campañas de esterilización en diferentes áreas priorizadas, en barrios o parroquias de quintiles de pobreza uno y dos, trabajan con educación, depende, debes unir muchos esfuerzos para trabajar en estas áreas. Entonces no, no existen medidas milagro, no las existe y si no sabes la población que tienes y qué es, por eso digo en este nuevo censo de población al menos va a hablar una pregunta y vamos a saber por medio de estas estadísticas en un mapita dónde se enfoca hay una mayor población en esta área y esa población de ese lugar están esos animales esterilizados, la gente conoce un poco de esto de la fauna urbana, de la problemática, ¿qué se está trabajando? La gente debe entender y todos debemos entender porque se ve en cualquier estrato que si no tienes tiempo, no tienes dinero, no tengas animales, entonces va mucho desde la conciencia, ¿no? Desde, desde capacitar, no los tengas porque vas a generar más y más problemas que no van desde solo el punto de salud pública, ya van también desde maltrato y hay que ver la relación que existe entre maltrato animal con maltrato intrafamiliar que va de la mano, ¿no? Y se vuelven también problemas de salud pública. Me envía un mensaje que lo comparto, felicidades por la exposición, como indica la doctora, se necesita investigación al respecto pero también se necesita de monitoreo que debería ser desarrollado por la autoridad local responsable. ¿cuán costosos son estos digamos planes de trabajo? Sé que valerán dependiendo de un montón de situaciones, pero ¿qué es lo que hace que impida a veces que estos procesos, no solo de monitoreo, sino de control en general, se puedan llevar adelante o tiene que ver también con el conocimiento de quienes están al frente de estos departamentos? Exactamente, tiene que ver de la mano desde el conocimiento del profesional bastante, hay que tener muy en cuenta que a veces en el sector público se ve un poco frenado ciertos accionarios, estoy hablando en función de la parte de contratación pública, todo va por procesos de contratación pública y que queramos o no es un poco engorroso todo este tipo de cosas que se debe cumplir y a veces se va frenando ciertas cosas, ¿no? Entonces se requiere de la parte profesional y se requiere también de este recurso que a veces se ve frenado por un poco cómo funciona el sistema público, ¿no? Es la triste realidad pero es así y darle la importancia que merece a cada área, ¿no? Entonces hablamos que para un departamento de fauna urbana en el área de control de plagas pues tienes una sola persona para todo distrito metropolitano de Quito y estamos hablando que tienes 20, 30 médicos veterinarios enfocados solo para la parte de sobrepoblación de perros y gatos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en esto, en el problema de salud pública, tal vez no lo ven todavía hasta que no se levante otro problema más grande. No he hablado y no he comentado del problema de los mercados tampoco, que ese es otro problema muy grande que también lo viví un poco de cerca del problema de plagas a nivel de mercados. ¿Qué pasa con la contaminación en los mercados con las heces de roedores, con las heces de palomas o el problema de las cucarachas por todo, caminando por todos los alimentos, ¿no? Las Zetas, hablamos de estas enfermedades de transmisión alimentaria, tal vez no se conoce, pero existe una norma que es la norma 2687 de mercados saludables en la cual todos los mercados deberían tener por lo menos 12 requisitos. De esos 12 requisitos, uno es que tengan un programa de control de plagas y el otro, un programa de desinfección y de limpieza de su área. Ahora, los mercados cumplen esto, tienen un programa de control de plagas para evitar el problema de roedores, para evitar el problema, hablemos de algunos ciertos mercados donde se repite ciertas especies, problemas de cucarachas o problemas de aves. Yo sé que el diseño de muchos de nuestros mercados, inclusive en nuestro casco urbano, no fue pensado en plagas, ¿no? No fue pensado porque hay muchas cosas que nosotros podemos evitar con un correcto diseño del área, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que trabajar que tal vez se desconoce, el trabajar a nivel de un control de plagas en mercados, ¿qué está pasando? La gente conoce de su accionar en función a la contaminación de los alimentos solo con su manipulación, cómo está manipulando cada uno de los alimentos y quieran o no, los mercados venden salud hacia una población a través de los alimentos que expenden. Y mira, ahora mencionas el tema de los mercados que es algo súper interesante. No sé si al final se supo, si ya se sabe, si algún día se va a saber, cómo mismo fue el origen de este virus, pero aparentemente se generó un mercado de la interacción de la especie humana y otras especies, pero tú mismo manifiestas el tema de las estructuras cuando se elaboraron, se diseñaron esos mercados, no se tenían presentes estas inquietudes, estos temas que se han generado, pero son cosas que se pueden llevar a cabo adelante. campañas, trabajo para disminuir la presencia de estos animales, cucarachas, es conocido que en los mercados tiende a haber roedores, acá mismo yo entiendo que incluso la estructura misma de la ciudad, el río, da para que puedan haber más roedores, porque en los ríos me parece que se habitan los roedores y aparecen en las noches, o sea, todas estas cosas que son factores que están allí presentes, se puede trabajar tomando decisiones que no sé si realmente se está trabajando en esto o uno ha dejado pasar, porque quizá hay otras prioridades dentro de la institución local. Claro, lo que pasa es que como no hay denuncias, tal vez no vemos algo tan palpable, alguna enfermedad o que se despierte un brote de algo, pues simplemente no nos importa, pero yo puedo decir que en otras, en otros países, como ya han pasado por algunas epidemias y problemas así, pues tienen ya programas de control establecidos, entonces nuestro trabajo puede ser más reactivo entre que, si es que conoce la población que puede denunciar por el problema de ratas en un área que observa o tal vez no lo conoce y lo deja pasar, entonces no haces un trabajo, es un trabajo más reactivo y creen que el control de roedores está totalmente enraizado con el uso de un método químico y no siempre es así, el método químico es la última cosa que se utilizaría, tú lo que tienes que empezar a trabajar es reducir el triángulo de la vida, disponibilidad de agua, de alimento, de refugio y luego empezar a trabajar también con la infraestructura del área y luego como último empiezo a utilizar un método de control químico, aquí hacemos al revés, métodos de control químico directamente no vas a tener un cambio, entonces hay que empezar a primero tener un diagnóstico de situación de qué es lo que tengo, a ver qué roedores son, o puede ser fauna silvestre o realmente son roedores plaga, hablamos de ratus ratus, ratus norvérgicos, mus musculus, qué es lo que yo tengo, ¿no? Para la función de eso establecer, ah, este es el comportamiento, esta es la dinámica poblacional de esta especie, listo, en función de eso yo digo, a ver, qué programas puedo proponer o qué puedo realizar porque no puedo hacer un mismo control de roedores para un mercado que para una escuela, que para un supermercado, que para un campo abierto, o sea, tienes que hacer un estudio y un diagnóstico de situación, o sea, no puedes cogerlo todo de la misma manera, sí, para muchas personas está normalizado ver roedores en el mercado, bueno, les encanta comerse los aguacates, la papaya, la sandía, estoy hablando de las ratas, principalmente la rata alcantarilla, ratos norvérgicos, ¿no? Están normalmente, algunos están adaptados, tal vez otros no, no conocen muchas cosas, el problema de las cucarachas en la transmisión de bacterias en los alimentos, hay estudios de eso, estoy hablando de cucarachas como platela germánica, hay que ver en otros entornos, tenemos periplanetas, dependiendo, entonces, hay fauna que debe ser investigada en diferente entorno, no puede ser la misma que yo tenga, digamos, en Quito, la que yo me pueda encontrar en otro entorno urbano, porque ya vengo con factores ambientales y otras condiciones que pueden favorecer a otras especies, entonces, primero hay que hacer un estudio. Ya, ahora dices una cosa que ya que la mencionas recalcar, mencionas que los rodeos les encanta comerse la papaya, el aguacate, es súper importante, o sea, sí o sí, limpiar las frutas y comestibles cuando uno llega a la casa, porque realmente no sabes si por ahí estuvieron los comestibles que estás comprando en contacto con estos roedores y con ese tipo de animales. Bueno, en algunos mercados hay una alta pérdida que tal vez no lo cuantifican en función de aguacates, ¿no? No lo cuantifican en algún mercado alguna vez, dejaban madurar los aguacates en los mismos puestos, grandes cantidades de aguacates y bueno, luego tenían que desechar la mayoría porque todos estaban roídos, todos estaban masticados, ¿no? Las papayas también, en sandías también se ha visto y puedo recalcar que sucedió aquí, pero en muchas áreas se cerraron mercados y la gente decía que veía más roedores, decía, wow, aumentó la cantidad de roedores en el espacio urbano y resulta que no aumentó, simplemente que nosotros con nuestro accionar les dábamos de alimentar y ellos estaban abajo comiendo tranquilamente, estoy hablando de ratos norvéticos, entonces no tenían la necesidad de salir o verse expuestas, pero el momento en que nosotros todos nos enseñábamos cerramos, pues empezaron a salir, no tenían disponibilidad de alimento y no quiere decir que aumentó, siempre existió esa población, solo que no. No se la veía. No se la veía. Te hago una última pregunta vinculada con los animales de compañía, que yo les llamo mascota, pero me gusta la idea de la compañía porque en realidad digo, genera un tema de afecto incluso con la persona con la que se convive, ¿no? Vi una foto y te lo pregunto porque es la primera vez que tengo a un especialista, a una persona que ha estado cercana con el tema de los animales, respecto a una imagen que vi hace unas semanas, yo entiendo que ahora se ha vuelto parte del plus político que da votos, como hay muchos movimientos activistas vinculados con el medioambiente, el tema de los animales, el feminismo, el movimiento LGBTQ y más, etcétera, y me parece que hay políticos que más allá de que estén conscientes o no, si le suma votos, ok, mano arriba, y una foto de un perro, un perro grande ahí que lo llevaban en un avión, me daba la impresión de que había comprado su, no sé si decirle su amo, no sé si el término sea correcto, ahora que estamos en esta deconstrucción y se utiliza en otros términos, pero había un perro así tipo, del tamaño de un Doberman al lado de un pasajero, y la verdad si lo preguntas a mí, a mí me hizo ruido, pero no sé si es desde mi ignorancia de llevar a un perro en un vuelo, incluso pensando en los demás usuarios, ¿cuánto sufre un animal en un vuelo, ponle de 15 horas que vaya en una jaula que va al lado del equipaje? ¿cuánto sufre realmente un animal que dices, no, es que es, no puedo dejarlo a mi perrito y le compro un pasaje, no sé si eso lo permitirán las aerolíneas o solo fue una foto un poco para generar una viralización, pero más allá de que eso fue real o no, ¿cuánto sufre un animal que va 15 horas en una jaula separado de su dueño hasta que llegan al destino final? Bueno, creo que nunca he llevado un animal así, pero estos animales siempre van valorados, ¿no? Antes de eso hay una valoración por un médico veterinario, son animales que ya van sedados de alguna manera, ¿no? Entonces estos animales no están bajo sus facultades, podemos decir, para sentir este ruido o estas cosas, ¿no? Que es lo que les van manejando. Ahora, tú me dices en la parte de arriba con los demás pasajeros, ¿sí? Y una foto, me llama mucho la atención, lo que sea real. Hay entidades que los llevan así, hay personas que pagan por ello, ¿no? Pagan por ello, ellos tienen esa estrecha relación sin tener ellos ningún problema, pero inclusive si hay personas que hay perritos, en este caso que son lazarillos, que ayudan de alguna manera a controlar ciertos problemas de ansiedad o para problemas en personas con alguna discapacidad, pues que viajan con ellos juntos. Entonces hay que verlo desde este punto. Ok, el contexto. Ok, 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 que me queda claro. Debe haber un contexto para entender eso. Pensaba en, no sé, una persona que viaja al lado del perro y la persona que lo acompaña dice, no, no quiero viajar al lado de un perro porque tú sabes que en un vuelo también se puede dar esa situación que una persona, este, no sé, se puede molestar por X motivo por tener un perro al lado, pero entiendo, habría que analizar el contexto, claro, uno ve una foto y no sabe realmente el contexto más allá de la viralización. Bien, súper interesante, Jenny, esperamos poder contar contigo en otra ocasión, creo que que se han podido hablar de temas que son de mucho interés y este programa también queda subido a la plataforma de YouTube para quienes deseen luego acceder a lo mismo de la información que tú nos has compartido, ¿no? Vamos cerrando, Cristian, el programa. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Jenny, por acompañarnos en este programa. Sí, hay un mensaje, no sé si me ayudas a leerlo, Cristian, que lo que está en el panel, este. Aquí dice Ucumaro, nos dice, efectivamente, la lógica es igual para los perros callejeros, la gente les da de comer, eso incrementa la reproducción y crecimiento poblacional, debería haber un programa permanente de esterilización, que es algo de lo que nos comentaba Jenny también durante el programa. Bien, vamos finalizando y muchas gracias, súper, súper valioso el tema que nos has expuesto. ¿Tú trabajas en la Universidad Nacional de Loja? Pregunto, porque hasta ahora, sí. Sí, sí, trabajo en la Universidad Nacional de Loja. Ok, bien, Jenny, un placer tenerte acá en el programa como invitada, ha sido muy interesante lo que hoy se ha propuesto, ¿no? Fauna urbana y entender que va más allá del tema de los animales de compañía, como tú mencionas, sino también todas las otras especies animales que conviven con nosotros, desde ese, un insecto, un animal que quizás se reproduce con más facilidad en ciertas zonas como los mercados, el problema de los perros ferales, ¿no? Que a veces uno no está muy consciente del asunto y que puede generar problemas incluso para el resto de especies que están en estas zonas donde estos perros conviven. Bien, vamos cerrando el programa de hoy agradeciendo a la doctora Jenny Carrillo y pues contigo, Cristian, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias. Listo, nos despedimos una buena tarde y nos estamos viendo la próxima semana con el resto de invitados que forman parte de este espacio. Una buena tarde. Gracias. Hasta este momento lunes verde en red una expansión de radio con los temas relacionados con el derecho que involucra a la ciudad de la ciudad de la ciudad en red de la ciudad en red de la ciudad en red Gracias por ver el video.